Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les tengo el haul, yo creo que más pequeño de este canal, la verdad no tengo muchísimas cosas. Y no creo que vaya a grabar un haul como entre tal vez un mes o un mes y medio, porque acá hacen una compra muy grande. Si conocen la revista Lucky Magazine aquí en los Estados Unidos, ellos tienen una conferencia de blogueras cada año. Hay una conferencia en Los Ángeles y otra en Nueva York, entonces yo compré boletos para ir a la de Los Ángeles. Y hice el error de comprarlos con mi tarjeta de débito, de vez de a de crédito. Entonces pagué todo en un jalón y por eso tengo que parar de comprar por un ratito y ahorrar dinero para tal vez ir a comer en Los Ángeles o de hacer compras allá con mis amigas. No sé, soy muy muy emocionada porque es casi como escuela, pero para blogueras. Voy a tomar tres cursos y ahí me van a estar explicando de cómo tomar mejor fotos y videos y otras cosas. Entonces estoy muy muy emocionada. Nunca he ido a ninguna conferencia de blogueras. Y voy a tener la oportunidad de conocer otras blogueras de Los Ángeles, de otras partes de Estados Unidos. Entonces estoy muy emocionada. Pero sí hice ese error y entonces tengo que calmarme y no comprar tantas cosas. Que espero que entienda. Pero tengo aquí unas cositas que he comprado en las últimas semanas y les quiero enseñar. Tengo cosas de maquillaje, unas botas y otras cosas de música. Entonces espero que estén emocionadas para ver este haul pequeño, pero hay que comenzar. Uno de los propósitos que hice este año es comprar en tiendas pequeñas, en tiendas locales. Porque siempre me gasto dinero en compañías grandes como en Walmart, Target, Ulta, Sephora. Y todas esas compañías tienen millones y millones de dólares. Entonces la verdad no ocupan ese dinero. Entonces este año la verdad quiero comprar de tiendas chiquitas, de tiendas locales para apoyar a esas tiendas. Y hay una tienda en la área de Seaport Village aquí en San Diego que se llama Simply Local. Que tiene muchísimos diseñadores y compañías de San Diego. Tienen cosas de comida, tienen cosas para mascotas, tienen joyería, tienen maquillaje. Tienen muchísimas cosas hechas aquí en San Diego. Entonces me encanta ir a esa tienda a ver qué diseñadores hay nuevos o qué cosas hay nuevas. Y las dos cosas que compré son estas dos. Una vela y un lip balm. La primera cosa que compré es esta vela de la marca Lord Wellington. Que suena muy fancy, suena como que si fuera inglesa o no sé, de otro país. Pero es de San Diego. Y venden velas, venden cosas para hombres. Tienen varias cosas esa compañía. Y compré esta vela que se llama Midnight Jasmine. Entonces huele a jazmín. Huele súper súper rico, huele a floral. Pero un floral poquito dulce. No sé, me gustó bastante. Y también me gusta que, no sé, se siente como que lo hicieron para ti. Y porque si vas a una tienda de Bath & Body Works o lo que sea, todas las velas se ven igualitas. Y en esta vela hicieron todo a mano. Entonces se siente como que, no sé, se siente más bonito comprar algo que se ha hecho a mano. La siguiente cosa que compré es este lip balm de la compañía aquí en San Diego que se llama Wild Violeta. Y está hecho de Shea Butter orgánico y el olor es Tangerine. También tiene otros ingredientes que son naturales, orgánicos, toda esa cosa. Lo compré por el olor porque me encantan los olores cítricos. Pero casi no me gustó este lip balm. Lo que no me gustó es que está muy muy duro. Entonces tienes que darle bastante fuerte para agarrar poquito producto en tu dedo. Y, no sé, no me gustó. Pensé que iba a estar más suavecito como otros lip balms que tengo. Pero, no sé, me gustó el olor. Eso sí, el olor huele muy cítrico, fresco. Eso fue algo que me gustó. Pero no me gustó tanto la consistencia. La otra tienda que fui a aquí en San Diego se llama Kamei Beauty and Spa. Y esa tienda, me acuerdo que iba cuando estaba niña. Tenía tal vez como 7, 8 años. Y iba con mi abuelo porque le gustaba comprar sus pestañas postizas ahí. Entonces siempre la acompañaba y pues era una niña. Entonces no compraba nada de maquillaje. Tal vez compraba una pintura de uñas o una lima. Por ahí. Cosas para niños. Y, este, fui recientemente y vi que le habían remodelado la tienda. Entonces fui a buscar, a ver, a ver qué encontraba. Y encontré una sección que tenía puras ofertas. Tenían casi todo marcado de 40 a 80% de descuento. Entonces me emocioné bastante. Me quedé como que, oh my god. Y empecé a ver, a ver qué encontraba. Sí estaba un poco desorganizado. Pero, de verdad, no me importa. Porque a mí me encanta buscar ofertas buenas. Empecé a ir a buscar. La primera cosa que compré en Kamei Beauty es esta loción de pepino de la marca Mario Badescu. Y esta compañía me encanta. Hace muy buenos productos para piel sensible, piel grasa, piel seca. Tiene muy, muy buenos productos. Yo he usado varios productos. También mi hermano y a los dos nos encanta esa compañía. Encontré este originalmente. Cuesta $15. Lo compré a $8. Entonces se me hizo muy buen precio para esto. Y se llama Special Cucumber Lotion. A ver cómo me sale. Espero que sirva muy bien para la piel grasa. Y las otras cosas que compré en Kamei Beauty son estas tres pinturas de uñas. A mí me encantan las pinturas de OPI. Sé que están un poco caras. Pero cuando las encuentras en oferta, tienes que ir a comprarlas. Porque tienen las fórmulas muy, muy buenas. Tienen colores muy extraños. Y los nombres de las pinturas de uñas me dan risa. A veces están un poco cursi. Pero me gustan, me dan risa. Entonces agarré tres colores que no tengo para nada en mi colección de pintura de uñas. Tengo bastantes pinturas de uñas. Entonces ahí me pasé viendo todos los colores. A ver qué colores no tenía. Y esos tres colores no tengo para nada. Este color es el que traigo ahorita puesto. Y se llama Dated On Em. Puedo poner todos los nombres abajo en la caja de información. Porque yo sé que este hasta yo batallé para decirlo. Porque yo creo que es de una de las canciones de Nicki Minaj. No sé, es de su colección. Entonces por eso estoy batallando un poquito con esta. Pero es un color verde. Casi como si juegan tenis y abren las pelotas de tenis. Cuando están nuevas tienen un color amarillo pero verdoso. Y este color es casi igualito como una pelota de tenis. También si veía Nickelodeon en los noventas. Y se acuerdan del slime. No sé cómo se dice en español. Pero la cosa es de como tipo mocoso. No sé. El slime tenía un color muy similar a esto. Entonces a mí me recordó esto a lo de Nickelodeon. Y me gustó bastante. La forma está muy opaca. Y me encantó porque es un color que no tengo para nada. Se me hace un color único. Y me encantó. El siguiente color se ve como chocolate. Pero un chocolate como cremoso con leche. Tal vez como un tipo M&M, Kit Kat. No sé. Se ve así. Se ve más oscuro en la cámara porque está muy nublado ahorita. Pero se ve casi como chocolate. Y se llama Autope the Space Needle. Entonces creo que era de la colección de Seattle. No estoy segura. Pero me gustó bastante el color. No tengo ningún color que se vea así. Entonces... No sé. Lo compré. A ver. Mis uñas van a ver como que tengo chocolate. Pero está bien. Y el último color que compré es este color verdoso. Como verde militar. No sé. Me gustó bastante. Y no tengo nada como este color en mi colección. Se llama Oh Oh Roll Down the Window. Entonces en español es como que bájale a la ventana. No me gustó tanto el nombre del color. Porque no sé. Se me hace como que tal vez haya inspirado de vómito. O de un pedo. No sé. No sé. Pero me gustó el verde militar. También fui a la tienda Zara. Porque no sé. Me encanta la ropa ahí. Y de vez en cuando solamente entro para inspirarme a ver los colores que están en moda. Y todas las cosas. Y encontré estas botas que estaban originalmente a $99 dólares. A $20 dólares. Entonces las tenía que comprar. Y eran las únicas que quedaban. Y eran mi medida. Y sí. Las tuve que comprar. Y son estas botas que se están viendo un poco negras. En la cámara. Pero es un color como tipo un color vino. Me gustó bastante. No tengo nada como esto. Y no tienen tanto tacón que a mí me gusta. A mí no me gusta el tacón. Entonces las vi. Están perfectas. Me gustaron este detalle. Y el color también. Porque no tengo nada color vino. Y no sé. Me gustaron bastante. Están muy cómodas. Y qué bueno que encontré estas. Sí, me siguen en Tumblr. Saben que me encanta la cantante Saint Vincent. También hice el tutorial aquí en este canal. La he escuchado. Ya tengo años escuchando su música. Me encanta cómo toca la guitarra. Me encanta cómo se viste. Cómo se maquilla. El cabello que trae ahorita. Todo así blanco. Tipo moradito. No sé. Me encanta cómo es. Y también la he conocido en persona. Y es muy muy linda con sus fans. Muy chistosa. Media nerda. Entonces por eso me cae muy muy bien. Y toca en vivo. Y toca súper súper suave en vivo. La verdad. Si te gusta su música. Tienen que ir a verla en vivo. Porque es una experiencia como que. Si te gusta mucha música. Es una experiencia casi religiosa. De la música. Entonces me encanta. Y acaba de sacar su álbum nuevo. Que se llama Saint Vincent. El martes. Acaba de sacar este martes. Pero creo que en diciembre. Podías ordenar el álbum antes. Pre-order. Y yo siendo la fan número uno que soy. Lo tuve que ordenar. Y al fin me llegó. Entonces me llegaron estos dos récords viniles. Se ven así. Este es dorado. Y en forma triangular. Este es el álbum normal. Este tiene dos canciones. Tiene la canción de Birth and Reverse. Y la canción de Digital Witness. Me siento como que puedo matar a alguien con esa cosa. O sea. Un bastante filoso. Pero me gustó bastante. No tengo ningún récord vinil que se vea así. Entonces. Pues sí. Como les dije. Es un récord dorado. Y en forma triangular. Me encantó. Ya lo toqué. Y ya sé. Mi mamá se quedó con la boca. Y ya está como que. Yo creo que ese es el récord más curado. Está súper súper curado. Y también. Me siento como que si fuera una superhéroe. Como que voy a aventar esto. Y matar a todo el mundo. No sé. Pero me gustó bastante. Y estoy muy feliz con este. Es muy buen álbum para tener mi colección. Entonces. Pues sí. Soy muy feliz con mi álbum de Triángulo. Y también tengo el álbum. Que ese se llama Saint Vincent. De Saint Vincent. De Saint Vincent. Y me gustó bastante ese álbum. No me gustó tanto como Strange Mercy. Que es el álbum anterior de ella. Pero me gustó bastante. Mis dos canciones favoritas. Es Prince Johnny. Y Huey Newton. Que son la canción número 3. Y número 4. Si no han escuchado Saint Vincent. Porque usa música pop y rock. Y casi media experimental. Tal vez te va a gustar su música. La pueden escuchar en Spotify. O en iTunes. O creo que en NPR. No estoy segura. Pero la verdad. Está muy muy suave este álbum. Me encantó. Y lo estoy tocando casi todo el día. Entonces. Estoy obsesionada con este álbum. Y la voy a ver casi en menos de dos semanas. Entonces estoy súper emocionada. Y espero que me firme este. Porque ya tengo dos de sus récords ortografiados. Pero quiero un tercer récord para ponerlo acá en mi pared. Y pues sí. Y eso fue todo mi haul. Como les dije. Es un haul muy pequeño. Y no va a haber haul como entre un mes o un mes y medio. No sé. Tengo que ahorrar dinero. Ya sé. Soy media triste. Pero está bien. Espero que les gustó este video. Y espero que tengan un buen día o noche. Donde sea que estén. Nos vemos muy pronto en mi siguiente video. Bye. Bye. Chuchuchuchuchuchu.